Hoy vamos a repasar algunos conceptos básicos de la mitosis, que como sabéis es el proceso de división celular que da lugar a dos células hijas idénticas. Os he traído un modelo cromosómico realizado en FIMO en el que se ponen de manifiesto las características fundamentales de un cromosoma tradicional. Como veis los cromosomas están compuestos por dos cromátidas hermanas y normalmente tienen un brazo corto y un brazo largo separados por una estructura denominada centromero. En algunas ocasiones encontraréis los cromosomas representados con una sola cromátida, en otras ocasiones con dos. Luego explicaremos por qué. Al igual que sucedía con los genes, en los individuos diploides los cromosomas se distribuyen en parejas homólogas. Así es frecuente oír hablar del número cromosómico 2N o diploide de los organismos. En esta tabla aparecen algunos de los números cromosómicos más significativos, entre los que podemos destacar el del ser humano, cuyo número diploide es 2N igual a 46 cromosomas, es decir, 23 parejas cromosómicas. En nuestro ejemplo de hoy vamos a trabajar con un organismo diploide con un número cromosómico 2N igual a 2 o número ploide N igual a 1. Os podréis encontrar estas dos distintas nomenclaturas. En este momento os quiero recordar que ambas cromátidas hermanas contienen una información idéntica. Voy a situar algunos genes de forma hipotética simplemente para recordar este hecho. Si por ejemplo en este par de cromátidas hermanas esta sería la distribución de los alelos y por ejemplo en este cromosoma homólogo podríamos tener por ejemplo la contrapartida recesiva de este gen A, la contrapartida recesiva de este gen B o una copia idéntica de este alelo. Pero sí conviene recordar que cada par de cromátidas hermanas contienen exactamente la misma información genética. Este es un estado en el que la cromatina alcanza su máximo de condensación y además se une a una serie de proteínas. En este estado vamos a encontrar los cromosomas únicamente cuando vaya a producirse la división. De hecho el resto del tiempo la célula se encuentra en interfase que es el periodo que transcurre entre dos divisiones. La cromatina en interfase se encuentra en un estado menos condensado, más relajado, pero la actividad a nivel bioquímico es elevada. De hecho se distinguen varias etapas en la interfase. Existe una etapa G1 o GAP1 en la que se produce el crecimiento celular y las proteínas necesarias para la síntesis de ADN. Algunas células entran en la llamada etapa G0 que puede prolongarse incluso indefinidamente. Es una etapa estable en la que no se produce división. Inmediatamente después de la fase G1 la célula entra en una fase S o de síntesis de ADN. Es decir, una fase en la que se duplica el ADN. Esto es necesario porque cada una de las células hijas a las que se da lugar después de la mitosis tienen que tener la misma cantidad de información. Terminada esta, la célula entra en una fase G2 necesaria para terminar de ensamblar la maquinaria que se necesita para comenzar la mitosis. Existen dos puntos de control a lo largo del ciclo celular que determinan si la célula tiene todos los componentes en primer lugar, en el primer punto de control, si tiene todos los componentes para llevar a cabo la síntesis de ADN y en el segundo si tiene todos los componentes para entrar en mitosis incluido que no haya ningún daño en el ADN. Si alguno de estos dos puntos de control no se supera, la célula entra en apoptosis y no se produce la división. Como sabéis, la mitosis se subdivide a su vez en cuatro etapas. Profase, metafase, anafase y terofase. Durante la profase, los cromosomas se condensan. El uso mitótico se forma y se une al cinetocoro al tiempo que la envoltura nuclear desaparece. Durante la metafase, los cromosomas, unidos por sus cinetocoros al uso mitótico, comenzarán a ocupar la parte central de la célula, lo que se llama la placa metafásica. A continuación, y producto del acortamiento de ese uso mitótico, Los cromosomas se separarán por sus centrómeros y cada una de las cromátidas hermanas migrará a un polo opuesto de la célula. En este momento, quiero recordaros que cada cromátida hermana es idéntica entre sí. Recordemos algunos de los ejemplos que habíamos puesto. De tal manera que cada célula hija lleva exactamente la misma información genética que la célula original. En este caso, el genotipo sería así. Exactamente igual que el genotipo de la otra célula hija. Después de esta etapa, denominada anafase, en la que cada cromátida hermana va a un polo opuesto de la célula, la cromatina comienza a descondensarse y las envueltas nucleares se comienzan a formar de nuevo. En la etapa denominada telofase. Finalmente se produce la citocinesis, que es el proceso por el cual el citoplasma se divide y por estrangulamiento las dos células hijas quedan definitivamente separadas. Este proceso va acompañado por la formación de la pared celular en las células vegetales. Cada célula hija permanecerá en este estado hasta el comienzo de la siguiente división. Es por eso que antes os decía que en ocasiones los cromosomas se representan con una única cromátida. Este es el estado en el que se encuentran antes de entrar en la fase S. Si recordáis, la fase S era la fase de síntesis de ADN. Una vez superada la fase S de síntesis de ADN, los cromosomas tendrán dos copias idénticas de cada una de las cromátidas. Será entonces cuando vuelvan a dividirse y cada una de las cromátidas irá a un polo opuesto, dando lugar a dos células idénticas. Quiero finalizar con este cuadro resumen del proceso mitótico del individuo que hemos estado utilizando como ejemplo. Es decir, un individuo que tiene una única pareja de cromosomas. Es decir, es 2N igual a 2. Vamos a ir considerando el número de cromosomas o el número de moléculas de ADN que existe por célula en cada una de las etapas del ciclo celular, incluyendo las distintas etapas de la mitosis. Os recuerdo que en la etapa G1 los cromosomas tienen una única cromátida. Por lo tanto, este individuo tendrá dos cromosomas que se corresponden con dos moléculas de ADN por célula. Inmediatamente después se produce la síntesis de ADN en la etapa que denominamos etapa S. Esto quiere decir que los cromosomas a partir de aquí tendrán dos cromátidas. Es por ello que en esta etapa y la etapa sucesiva, en la etapa G2, la célula tendrá dos cromosomas pero tendrá cuatro moléculas de ADN. Cada una de ellas corresponde a una cromátida. Esta situación continúa durante la profase y la metafase. Es decir, el individuo seguirá teniendo dos cromosomas pero cuatro moléculas de ADN por célula. Durante la anafase los cromosomas se separan por sus centrómeros. De tal manera que a partir de aquí, cada célula tendrá cuatro cromosomas y cuatro moléculas de ADN. Es decir, cada cromosoma estará constituido por una única cromátida. Finalmente, después de la etelofase, una vez que las cubiertas nucleares se han formado y se ha producido la citocinesis, volveremos a la situación inicial. Es decir, cada célula tendrá dos moléculas de ADN y dos cromosomas. La célula estará dispuesta para comenzar un nuevo ciclo celular.